¿Qué es lo que se está produciendo? Bueno, lo primero quiero agradecer al casino y a la señorita Alicia que me hayan invitado a hablar, y la verdad es que es un honor hablar aquí con el pueblo. Y bueno, decir que cuando he hecho esta charla, bueno, yo no voy a dar una solución para la diabetes, de muchísimo menos, y tampoco voy a decir cómo se tienen que pinchar o qué es lo que tienes que hacer, porque realmente los diabéticos saben mucho más del día a día de lo que podemos saber los investigadores, porque son los que realmente sufren la enfermedad. Pero bueno, lo que yo quiero y lo que me planteo con esta charla es que cuando acabe y vosotros lo vayáis al médico, y espero que no, pero desafortunadamente, pues o a vosotros o a algún familiar le diagnostiquen diabetes y le digan, pues mira, te tienes que pinchar o tienes que tener ese tratamiento o lo que sea, sepáis qué está pasando en el cuerpo y conozcáis por qué estáis recibiendo ese tipo de tratamiento. Y entonces así podréis mejor entender lo que está pasando y además en la diabetes, una de las cosas que ya lo habré dicho después, es que la persona, el paciente, es su propio médico, como si dijésemos, porque se tiene que controlar. Entonces es muy importante en este tipo de enfermedades que se conozca y que realmente se sepa lo que está pasando dentro. Y entonces eso es lo que yo quiero que hoy, pues podáis entenderlo y cuando vayáis o digan algo, digáis, pues sí, mira, sé por qué me estoy pinchando insulina, sé por qué estoy tomando píldoras y sé lo que están haciendo. Y sé lo que está pasando en mi cuerpo. Ese es mi objetivo. Entonces, la charla... Ah, bueno, si queréis pararme, si tenéis alguna dudas, si me queréis preguntar de cualquier cosa, sin problema, paráis el speech. Si hablo muy rápido, también. Y si no entendéis o lo que sea, pues lo que queráis. Va a ser una charla así. Quiero que sea una charla muy interactiva y que realmente aquí hay mucha gente diabética, pues que participe. Tipe, también. Entonces, la charla va a estar formada por cuatro partes. ¿Qué se puede vivir? En las dos primeras partes es como si dijésemos la primera parte del típico, vivir con diabetes. Vamos a hablar por qué se produce la diabetes, qué pasa en ese control de la mucosa dentro de nuestro cuerpo. Y además, vamos a hablar y vamos a caracterizar un poco los tipos de diabetes que hay, los tratamientos, y así todo el mundo puede saber un poquito mejor acerca de la diabetes. Y las dos últimas partes, que son los tratamientos experimentales y el trabajo que yo estoy haciendo, que nosotros estamos haciendo en el departamento en Bruselas, pues es una parte más experimental, más de investigación, ¿vale? Entonces, son las esperanzas del futuro para esta enfermedad. Entonces, bueno, vamos a empezar por el metabolismo y psicología de la mucosa. Y, bueno, ¿qué es la diabetes? A ver, ¿alguien me lo puede decir? Venga. ¿Quiénes son diabéticos? ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo definiríais la diabetes? También el traerizo. ¿Y qué te pasa? ¿Qué se está pasando a ti? ¿Qué problema tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero perjudica, ¿verdad? Pues eso es porque hay un exceso de azúcar en nuestra sangre. Estos son venas o arterias. Entonces, en condiciones normales, los frutitos blancos son el azúcar, que es lo que nosotros llamamos glucosa. ¿Vale? Entonces, cuando esta glucosa aumenta dentro de nuestra sangre, es cuando se produce esta enfermedad y la toxicidad de esta enfermedad. Y eso es a lo que nos decimos diálogo. ¿Vale? Es una enfermedad crónica, que quiere decir que es incurable, o sea, que la vas a sufrir toda tu vida, y está caracterizada por un exceso de azúcar en sangre. Y a este concepto del exceso de azúcar en sangre es a lo que nosotros llamamos hiperglicemia. Lo digo porque este término va a salir a lo largo de la charla para que vosotros ya os vayáis entrando en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se produce este aporte de azúcar en nuestro cuerpo? ¿De dónde viene? ¿De dónde comemos azúcar? No. Entonces, evidentemente, viene de la dieta, la gran mayoría, ¿vale? Y hay un aporte interno del organismo, que es como si dijésemos que tuviésemos un congelador dentro de nuestro organismo. Bueno, entonces, el exceso de azúcar que nosotros ingerimos de la dieta, nuestro organismo lo guarda en un congelador. Y cuando lo necesitamos, lo vuelve a sacar y lo vuelve a poner en la sangre. Entonces, el aporte de azúcar dentro de nuestra sangre viene o bien de la dieta, o bien de un aporte interno, que después hablaremos de ello. ¿Y para qué sirve el azúcar en nuestro cuerpo? Esta sí que os la sabéis. Es de energía, de energía. Muy bien, cartera. Eso es el primero de la vida. Sí, eso es el primero de la vida. A ver, nosotros comemos, ¿vale? Y comemos alimentos que son ricos en hidratos de carbono, o sea, azúcares, ¿vale? Glucosa. Como bien puede ser el pan, todos los derivados de la harina, las pastas, la patata, tiene muchos hidratos de carbono, el abidón, además, también, bueno, pues, evidentemente, todas las comidas azucaradas, pues, todo, pues, los gases, las Coca-Cola, todas estas bebidas son muy azucaradas. Bueno, pues, todo eso nos lo comemos. Entra en nuestro aparato digestivo, ¿vale? Y de ahí se absorbe y la glucosa, porque se digiere toda esta azúcar que nosotros comemos, y se convierte en glucosa, que son, como si dijésemos, las partes más pequeñitas de esa azúcar que nos comemos y las partes que nuestro cuerpo puede utilizar, ¿vale? Y entonces, esa glucosa pasa a la sangre y de ahí va a ir al resto de los tejidos para dar energía, para que podamos funcionar, porque si no, no funciona. Entonces, la absorción de la glucosa que se produce de la dieta que nosotros ingerimos, la mayor parte de esta absorción de glucosa se produce en los riñones. Más del 80% de la glucosa del azúcar que nuestro cuerpo necesita para funcionar, se produce con una absorción en los riñones. No es más, en detalle, no os asustéis. Entonces, esto de aquí, ¿vale? Es como si dijésemos el tubo del intestino, el agujero, o el agujero de los riñones. Esto de aquí, estos son los riñones, lo siento, es que está en inglés. Esto es la célula, lo que se ve rojito de los riñones, eso son las células, ¿vale? Esto es la célula. Y esto es la avena, la sangre. Entonces, la glucosa, cuando tú comes, tú comes la comida, entra por aquí, y si no la absorbes, pues sale por aquí y sale en la urina, o en las heces, o en lo que sea. Y el tema es que nuestro cuerpo, nuestras células de los riñones, lo que hacen es absorber esta glucosa, la pasan dentro de la célula de los riñones, y de ahí, con unos transportadores, que son esos transportadores, que son los... Se llaman así, SGLT, ¿vale? Que hay varios, pero bueno, los riñones son típicos, la disoforma número 2, pero bueno. Eso es esa parte. Y de ahí, hay otros transportadores, que cuando la glucosa está dentro de esas células de los riñones, pasa a la sangre, que son las esténicas. Entonces, esto, a ver, no sé si lo habéis entendido, pero vamos a pensar en el gas natural que llega albelda, ¿vale? Entonces, hay unas tuberías que nos traen el gas natural albelda, ¿no? Que son estas. Entonces, hay una entrada y hay una salida, o sea, el gas influido. Y aquí en elbelda lo que hacemos es imaginaros, cogemos parte del gas que nos interesa, lo almacenamos y de ahí el ayuntamiento lo distribuye a las casas para dar el calor. Pues esto es lo mismo. Esto es como si dijésemos nuestro tubo digestivo y la glucosa. Pasa con un transportador, con una bomba que utilizan, pues para pasar el gas a un almacén y lo almacenan aquí, que serían las células de nuestros riñones y de nuestros intestinos, y de ahí pasaría a la sangre, que es la casa de donde va a distribuir a todas las habitaciones que serían todos nuestros tejidos, para que puedan funcionar. Más o menos lo habéis entendido. Si no entendéis, paradme. Y si hablo un poquito... Bueno, entonces, hasta aquí más o menos bien. ¿Cómo se distribuye nuestra glucosa, nuestra azúcar, para dar energía a los tejidos de nuestro cuerpo? La comida entra, pasa a la sangre, ¿vale? Esto es la sangre con el azúcar. Y de ahí, a los dos primeros sitios a donde se va a mandar ese azúcar para dar energía, ¿a dónde va a ser? ¿Al cerebro? El cerebro consume, necesita más del 80% de la energía del azúcar que nosotros comemos. Si no, no hay actividad cerebral. Por eso cuando te dan los bajones de azúcar, te quedas caos. No puedes pensar. Y la sangre que tiene, cuando te baja muchísimo el azúcar, estás súper fatigado, no puedes casi pensar. Es por eso, porque es que nuestras neuronas, nuestro cerebro, necesita muchísimo azúcar para funcionar. Y además va a los músculos. Porque evidentemente necesitamos movernos. Y para que los músculos se muevan, necesitamos energía. La energía excedente que comemos, o sea, tú puedes tener un aporte de la dieta normal y entonces el gasto energético que tú haces, pues, te compensa la energía que tú comes. Pero si comes mucho, mucho, esa energía excedente es suficiente para mantener esto, para mantener los músculos y la energía excedente, lo primero a dónde va, es al hígado. En forma de que este es el combinador de nuestro cuerpo. Aquí va a ir toda la energía, de glucosa, que nosotros tenemos esta, ¿vale? Y se va a almacenar en forma de glucógeno. El glucógeno es como si dijésemos los fardos de paja. Las pajitas pequeñas las almacenas y las almacenas en cosas más grandes para que ocupen menos espacio y estén más grandes. Por eso es igual, la glucosa, que son las pajitas pequeñas, se van a almacenar en cosas más grandes que se llaman glucógeno. Y ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar hasta que nuestro cuerpo necesite energía y nosotros no podamos comer, o sea, en una situación de ayuno. Y además, el excedente de energía extra que tenemos va a ir al hígado liposo y se va a almacenar en forma de grasa. Por eso, cuando comes mucha glucosa, cuando comes mucha azúcar, el aporte energético que le estás metiendo a tu organismo es tan alto que es suficiente para mantener el cerebro, para ir a los músculos, para ir al hígado, para tener ese reservorio de energía y además para ponerte gordo. Ese es el tema. Bueno, más o menos. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un gráfico, esto es la glucosa, ¿vale? ¿Cómo varía la glucosa en nuestra sangre? Este es el desayuno, que está en inglés, no sé si no. Este es el desayuno, esta es la comida y esta es la cena. Bueno, está claro que este gráfico también es para Inglaterra y por ahí, porque la cena le han costado un tipo de edad. Entonces, si veis aquí, si tú te pinchas con los glucómetros estos que tenéis los diabéticos que te dan los niveles de glucosa y hacéis un seguimiento de la glucosa a lo largo del día, si tú comes aquí, esta es la glucosa basal, o sea, la glucosa media que tú tienes durante el día, la que tu cuerpo necesita más o menos para funcionar bien. Cuando comes, si tú mires la glucosa que tienes, mirad, un pico. ¿Por qué? Porque estás comiendo y tal glucosa está pasando a la sangre y de ahí necesita tiempo para ir a los músculos y te vuelve a bajar. Entonces, esta bajada de aquí es la bajada, el tiempo que necesita la glucosa para transportarse por toda la sangre, por todo nuestro organismo, desde los riñones y el intestino hasta el resto de tejidos. Y está claro, o sea, hay tres picos, tres comidas. ¿Sabéis alguna la concentración normal de glucosa que hay que tener los diabéticos? La tenéis que saber. ¿Una concentración normal de glucosa? Sí, en sangre. ¿De 5 a 5, 10? Sí, más o menos. Vale, pues una concentración normal de glucosa se puede medir en dos etapas. O bien en la glucosa basal, que es la que estamos en ayunas, la básica, la que tenemos en nuestro domingo, o bien una glucosa que se llama postambrial, pero que es dos horas después de comer, porque es el pico de glucosa en sangre. ¿Vale? Entonces, la normal es de 70 a 100 y menos de 5 a 40 si te la pides a las dos horas de comer. Pero eso está bien. ¿Qué pasa cuando tienes un problema? Cuando tienes, por ejemplo, cuando ya estás empezando a desarrollar diabetes. Pues que los niveles de glucosa suben muchísimo. Y entonces, cuando tienes una glucosa entre 100 y 195 en ayunas, o dos horas después de comer, en el 5 a 9, el 199, ya estás ahí en puertas de que tu metabolismo, o sea, tu cuerpo, está empezando a estropearse. Está empezando a estropearse y algo pasa. Y por último, es el estadio de diabetes total, en el que evidentemente no puedes eliminar la glucosa de tu cuerpo y de la sangre, y entonces, pues la glucosa que tienes en sangre es mayor, de 196, y muchísimo más cuando comes, a la hora de comerte 200. Bueno, a ver, estos valores no dicen nada, pero sí que es verdad que cuando eres diabético y estás sufriendo esta enfermedad, el saber los valores que tienes y en qué sitio estás y cómo te va bajando y cuando te pinchas la insulina a ver si te bajas los valores, pues es muy importante. ¿Vale? Entonces, Amanda pregunta, ¿y entre las horas de comer y las dos horas después de comer? Es la digestión. Pero ahí, entonces sería más de 140, más de 140, ¿no? No, sería la extra. Menos de 140. Menos de 140. Si tu cuerpo está normal y no es... O sea, tu cuerpo puede reaccionar a coger la glucosa de tu sangre, la que estás comiendo, nunca vas a ser de 140 miligramos de sangre. Depende de la situación. Depende de lo que hayas comido, ¿no? Hombre, en Navidad, evidentemente, en Navidad hasta aquí habrá más diabéticos de estos temporales, pero sí, pero a ver... ¿Y a las dos horas si hay una bajada, ¿qué pasa? A las dos horas hay una bajada, pero hay una bajada porque evidentemente la glucosa ya se ha ido a todo tu cuerpo y además, si tú eres diabético y te pichas en su lina, si no te controlas bien esa bajada, pues te baja muchísimo, mucho más de este nivel basal. ¿Y entonces qué pasa? Es que te quedas sin glucosa, es que te quedas sin energía en el cuerpo. Entonces lo que tienes que hacer es comer alimentos muy ricos en chocolate que te den un chiquito de energía rápido como el chocolate. ¿Qué rico es el chiquito? Sí, o pincharte el lugar que es la otra hormona. Entonces, para regular esta glucosa en nuestro organismo, ¿cómo se regula? ¿Sabéis alguno cómo se regula dentro de nuestro organismo? ¿Quién la regula esta glucosa? El páncreas. El páncreas. El páncreas. diabetes lo que hace es disminuir la glucosa en tu sangre. Entonces, el cuerpo la regula y disminuye la glucosa que tenemos en la sangre. Pero además, hay otra hormona que es muy importante para el control de la glucosa. Porque, si tienes un excedente de glucosa, muy bien, produces insulina y te baja la glucosa. Pero, ¿y si estás en la niña? Tu cuerpo necesita energía. ¿De dónde...? ¿De qué? ¿A tu cuerpo? Pero, si no puedes comer, ¿qué hace tu cuerpo? Coger de la reserva. ¿Coger de la reserva? ¿Sí? ¿Quién da la orden de coger de la reserva? El cerebro. El glucagol. El glucagol. Eso es. Que es la otra hormona que lo que hace es el papel contrario a la insulina y lo que hace es aumentar la glucosa dentro de la sangre. Por eso, cuando tienes una bajada de glucosa en los diabéticos siempre tienes que tener al lado un kit de glucagón porque, si tienes una bajada muy fuerte y te vas a quedar, es que te puedes quedar ahí, pues te pinces el glucagón y rápidamente la glucosa sube. Entonces, son hormonas contrapuestas. Cuando tienes muchas glucosa, el cuerpo produce insulina. Cuando tienes poca glucosa, el cuerpo produce glucagón. ¿Más o menos? Y estas dos hormonas se producen en el páncreas. Bueno, este es el aparato digestivo, ¿vale? el aparato. Y el páncreas está situado aquí. Justo debajo de esto. ¿Qué es la llamada? Pajarita. Pajarita. Exacto. La pajarita de los cerdos. Exacto. Bueno, de los cerdos y de los demás. Bueno, pues eso todo es tu madre a comer, ¿no? Eso es lo que me ha escrito mi madre hasta medio día. Puedes la pajarita. Y, bueno, pues ahora vamos a conocer un poquito más de esta glándula, que al final es una glándula, no es un órgano, está definido como glándula. y porque es el responsable de la producción de estas dos hormonas que son las que realmente controlan la glucosa de nuestro cuerpo. Y si estamos hablando de que la diabetes es un descontrol o una alteración de la glucosa, pues lógicamente hay un problema en el páncreas. ¿Vale? Entonces, este es el estómago, este es el intestino y el páncreas está situado un poquito por allá atrás y hacia abajo. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve el páncreas? Aparte de todo esto. El páncreas tiene dos partes muy importantes del páncreas. La parte esocrina que es esta amarilla y estos alveolos que veis aquí. ¿Qué quiere decir una parte esocrina? Esocrina es que son palabras muy técnicas pero es que no lo puedo llamar de otra manera. Esta parte lo que hace es produce unas enzimas para la digestión y las vierte en conducto. Por eso se llama esocrina excreta. O sea, pone fuera del organismo, ¿vale? En el tubo digestivo. Que son esas. Entonces, primero ayuda a la digestión porque produce enzimas para facilitar la digestión. Pero además tiene unas partes que son estos puntitos de aquí que son estas bolitas que son los llamados islotes de Langerhans. Este hombre los descubrió. Por eso se llaman así. Se podían haber llamado islotes de Pepito. Pero se llaman así. Entonces vamos a llamarlos islotes. Estos islotes es la parte endocrina. ¿Qué quiere decir esto? Que se vierten cosas a la sangre. Se quedan dentro de otro organismo. ¿Vale? Y son estos los que van a producir la insulina y el glucagón. Ahí, en esas células. Aquí se producen la insulina y el bocabón. Vamos a ver un poquito más de cerca. Bueno, esto es un corte de páncreas, estos pecharritos, estas gotitas marrones son los islotes. Y aquí se ven mejor. Esto es un islote y esto es otro islote. Son estos puntitos. Esto es como nosotros lo vemos en el laboratorio. Igual os suena un poquito así, pero bueno, es que es científico. Bueno, tenemos más de uno a dos millones de islotes en el páncreas, en un páncreas humano, de adulto. O sea, en cada páncreas nuestro tenemos como dos millones de islotes. O sea, la producción de insulina y el glucagón es enorme. ¿Vale? Pero nuestros no producen nada. Los diabéticos, los de tipo 1, no. Claro. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, y los páncreas de algunos pues eran como los de misapiguitos de allí y pues algunos también estaban un poco en vuelta. Pero no es por los islotes. Pero no es por los islotes. Es que os veía muy serio. O por los islotes. Bueno, ya me he olvidado. Entonces vamos a ir más, más, todavía más adentro de esos islotes. ¿Vale? Esto es un islote humano. Que está tenido con distintas luces para ver los distintos colores son las distintas células que, entonces es como si fuese una espera compuesta como una granada. Es lo mismo que una membrana. Es igual. Es un islote. Y los granitos son las distintas células y cada granito pues hay de distintos tipos y entonces tenemos un 60% de células que nosotros llamamos beta que son las que producen la insulina. O sea, hay bastantes. Un medio por ciento de células que son las que producen el glucagón que son las células alfa. Y luego además tenemos un 5% de células delta que producen la somatostatina. Os estaréis preguntando para qué hablo de la somatostatina. Pues que luego lo vais a entender. ¿Alguno sabe para qué sirve la somatostatina? Es otra urbana. No, para cocinar no. Bueno, hablando de la somatostatina, la función que tiene es inhibir la urbana del crecimiento. cuando tu cuerpo ya no crece más, en los niños, por ejemplo, cuando ya eres adolescente y has alcanzado tu altura máxima, tu cuerpo se centra mucha somatostatina y paras. Pero a lo grande salimos creciendo todo. Sí, a lo ancho. Es que ese es el cigáneo, es que ese es el próximo. Es el mundo va mal. Pero ahora mismo, ahora, hace muy poco, han descrito que esa hormona también está implicada en el control de los azúcares, de la glucosa dentro de nuestro cuerpo. Y por eso vamos a hablar más tarde de ella. Pero de momento solo nos vamos a centrar en la insulina y en el glucagón. Y luego, evidentemente, hay un 15% de células denominatarias que ahora mismo no nos interesa. No hacen realmente una función que nos interese en la glucosa. Esta foto la he puesto porque estoy muy orgullosa de ella. Porque es mi primera foto que hice de un islote del ángel cuando llegué a Bruselas. Y es una inducción que hacemos del islote y entonces utilizan distintas luces, como veis. Y aquí esto es las células alfa, las de un vagón, las verdes. Y esto son todas las células de insulina. Por lo cual se produce mucha más insulina que glucagón. Entonces, ahora os estaréis preguntando si esto es, bueno, espero, si esto es un islote humano y esto es un islote de ratón, ¿qué veis de diferente ahí? Las azules. Las azules. Y por ejemplo, estas son el glucagón y estas son las azules. Entonces, la distribución, la estructura es completamente diferente. en un islote de ratón, aquí, todas las células del glucagón están en la periferia, alrededor, en la parte de afuera, y sin embargo, las de beta están en el periferio y aquí están como si coges un puño de sal y lo tiras y cae así. Claro. Entonces, evidentemente, todas las investigaciones que nosotros estamos haciendo las estamos haciendo en ratones. Y entonces, probablemente os estéis preguntando otra vez. Entonces, lo que estáis viendo en ratones se corrobora que no tenemos un humano. Porque es muy diferente la estructura, con lo cual puede haber distintas funciones o se puede hacer. Entonces, el problema de trabajar con islotes humanos es que no tenemos muestra. ¿De dónde sacamos tan peligros? ¿De Antonio? Y ya, como lo matamos. A lo previo. Es mío ya. Entonces, lo que pasa es que necesitamos esperar a que desgraciadamente ocurra algún tipo de accidente y entonces esa persona sea un donante y entonces nos lleven esos islotes y podamos hacer los experimentos ahí porque es que si no es imposible o que alguien tenga una... que te quitan el páncreas y entonces también sea un donante bueno, estos páncreas suelen estar bastante mal. Suele ser más por accidentes que... pues eso, ya a mí se pasa pero que en la ciencia son muy bien. El problema es que también necesitamos, si tenemos que comparar ciertas cosas hay controles, o sea, personas que estén bien y también personas que sean diabéticos y que además tengan características iguales. O sea, entonces es como tienes que esperar muchísimo tiempo para poder hacer tus experimentos. Y bueno, nosotros de momento tenemos una gran donación porque parece ser que de donde nos vienen que es de Montpellier y de Marsella pues hay bastantes accidentes. Y bueno, todos los experimentos que hemos visto, los resultados que hemos visto en ratones son los mismos que hemos visto en estos islotes que nos llegan de los donantes que se mueren. Bueno, son islotes franceses. Yo supongo que estos funcionarán igual que los islotes de los españoles. pero no te vas a ver porque son un poco redondidillos. Pero bueno, en principio se supone que hay una proporción y que hemos comparado y de momento todos los resultados que estamos obteniendo aquí los estamos viendo en humanos. ¿Vale? Pues eso os lo quería explicar porque pues es para que entendáis por qué trabajamos sobre en animales porque es que no disponemos de muchos humanos. Bueno, y ahora realmente lo que hemos estado hablando antes. ¿Cómo se regula la glucosa de nuestro cuerpo? ¿Qué hace estas hormonas? ¿Cómo se produce? Vamos a ver, tú comes. ¿No? Y yo no es una comida. Aumenta la glucosa de la hambre. Como hemos explicado los chicos que habéis visto. Lo que me decía Antonio. Aumenta la glucosa de la sangre y no va haciendo ella. Entonces, esta glucosa alta va al páncreas es como una señal y le dice hola, mira, ¿sabes qué está pasando? Es que se está llenando la sangre de glucosa. Entonces, esto lo tenemos que bajar ya. Y si no lo bajamos vamos a tener problemas. Entonces, el páncreas lo que hace es producir insulina. Y esta insulina, que es muy buena mensajera y efectora, pues va al un lado, bueno, primero distribuye esa, va al cerebro y a los músculos para dar nuestra energía, pero además es excedente al hígado y le dice oye, mira, almacena glucosa, ¿sabes? para cuando venga el hígado o la escasez tener ahí. Y entonces el hígado lo que hace es almacenar en forma de glucógeno. Esto ya lo explicaba antes. Y así conseguimos que la glucosa baje en la sangre. Seguimos, bajamos, bajamos, pasan las horas, pasan las horas, llega la hora de comer, pero por lo que sea, se te complica el día y no puedes comer. Y entonces tu cuerpo necesita energía. Entonces, estos niveles bajos de glucosa porque empieza a bajar, le dicen al páncreas otra vez, oye, mira, es que no tenemos energía, es que el cerebro y los músculos se van a parar. Entonces, el páncreas lo que hace es producir el glucagón. Y entonces, el glucagón va al hígado y le dice, empieza a sacar glucosa de los reservorios del almacen de glucógeno porque si no, nos morimos, básicamente. Y entonces eso es lo que hace, produce la glucosa y la glucosa aumenta la glucosa en sangre. Más o menos, lo habéis entendido. Vale. Bueno, pues entonces, en un individuo normal y la concentración de glucosa podemos decir que se mantiene por medio de la producción de estas dos hormonas. Cuando tenemos alta insulina y cuando tenemos baja glucagón. Y aquí, lo vais a ver lo mismo que antes, estos son los picos de glucosa, ¿vale? Y aquí veis los picos de insulina a la vez que se produce un aumento de la glucosa. ¿Para qué? Para disminuirla. Y aquí, más detenidamente, en uno, este es un pico de glucosa, un pico de insulina y mira lo que pasa con el glucagón. Baja. Lo que es normal. ¿Qué pasa en diabetes? ¿Qué nos está pasando en la diabetes? Lo primero que nos está pasando es que la insulina o bien no funciona o bien no se produce. Pero no tenemos insulina. Hay un déficit de insulina. O sea, cuando el páncreas se da cuenta de que hay mucha glucosa, aunque produzca insulina o nuestros tejidos no sirven las órdenes porque no son capaces de servirla, o bien nuestro páncreas es incapaz de producir insulina. Pueden ser las dos cosas, que son los dos tipos de diabetes. Y además, hace como cinco o diez años se ha determinado, o sea, se ha visto que en pacientes diabéticos hay un aumento increíble en la producción del glucagón. Esto antes no se sabía. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que si encima no podemos eliminar la glucosa porque la insulina no hace efecto y además nuestro cuerpo por las razones que no sabemos está produciendo glucagón que es para aumentar la glucosa a nuestro organismo cuando estamos en condiciones de ayunas, pues esto está empeorando muchísimo es el aumento de la glucosa en sangre, con lo cual es mucho peor. Hay una hiperglicemia, un aumento de glucosa en sangre increíble y es cuando realmente tienes instaurada la diabetes en tu cuerpo. ¿Más o menos? Lo habéis entendido porque se acabó la primera parte. Bueno, ya tenemos el ambiente diabético. Todos, más o menos, sabemos cómo se ha producido, cómo se controla y lo que se estropea para producir ese aumento de glucosa. Entonces, ahora vamos a hablar, que yo creo que es la parte que más os voy a interesar a todos, de la clínica de la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas y las consecuencias de la diabetes? Esto los diabéticos me lo podéis decir muy fácil. Pero primero vamos a ver cuáles son los dos problemas que tiene el que aumente la glucosa mucho en sangre es la hiperosmoralidad. Esto es una palabra muy compleja pero lo vais a entender rápido. Tenéis un vaso de agua, le añadís sal y empieza a estar más denso si la sal no se deshace. O sea, imaginaos que la sal no se deshace. Entonces, esa densidad que aumenta en la sangre no es buena. No es buena para nuestro cuerpo. Entonces, si tú tienes la glucosa, esta es la contracción normal y ahora el proceso diabético y empieza a aparecer la glucosa, esto, la densidad que hay aquí aumenta muchísimo la sangre es como menos fluida y esto es un problema. Es un problema por lo de hecho. Y además, la glucosa en grandes cantidades es súper tóxica para los nervios, para las células de nuestro organismo. Entonces, debido a estas dos propiedades que, o sea, a estas dos cosas que nos pasan en nuestro cuerpo cuando nos empieza la glucosa, tenemos una serie de causas, o sea, de síntomas que tienen las personas que empiezan a padecer diabetes. A ver, esto me lo podéis decir, los diabéticos. Antonio. Ceguera. Orinar. Aumentas muchísimo las veces que vas al baño. La sed. Tienes muchísima sed. Y además, en algunos, disminuyes mucho el peso. Tienes una pérdida de peso enorme. ¿Y el que es gorda? El que es gorda es que eso es otro tipo de diabetes. Bueno, pues entonces, a ver, aquí lo vemos, pues tenemos, empiezas a tener la visión borrosa, cuando empiezas a ser diabético, empiezas a tener mucha sed, empiezas a orinar mucho, además tienes un debilitamiento muscular, o sea, que estás muy cansado, no tienes ganas de andar, y además, en las extremidades, empiezas a sentir como que no las, como que no las sientes bien. O sea, es como que no, tienes como una especie de hormídeo, bueno, que esto lo tiene mucha gente. Y, sobre todo, hay una causa, o sea, hay que estar día de peso, pero no en todos, porque hay materiales que se desarrolla a partir de obesidad, y entonces, evidentemente, ya eres un poquito gordo, pues no pierdes peso. Y las complicaciones que te pueden surgir, pues es, la cerebra, enfermedades cardíacas, ¿por qué? Porque la sangre es muy densa, lo que os he explicado, además, hay daño en los riñones, hay, tienes muchas infecciones con el aparato urinario, y además, otra de las cosas es que, aparecen muchas úlceras en las extremidades, ¿por qué? Porque la toxicidad de la glucosa afecta a los nervios, entonces, hay veces que te haces una herida en los pies y no la sientes, y eso empieza a degenerar, y al final se te puede preparar una gangrena, pero de las bordas. Y otras consecuencias, complicaciones, que son más de día a día de los diabéticos, pero que son muy importantes, son el son hipoglucémico, que es lo que dices tú, el bajón de glucosa que te da, porque no te controlas bien, te chulas la insulina y te quedas parado, o la acetoacidosis, que bueno, esto es una enfermedad que se genera porque cuando pierdes peso, tú generas muchas grasas, se empiezan a consumir grasas, y esas grasas generan muchas toxinas en tu cuerpo y esas toxinas te dañan también el organismo, con lo cual, la diabetes es muy mala, eso es, eso es. ¿Y cómo se diagnostica la diabetes? Pues el diagnóstico se diagnostica, evidentemente, pues, por el índice de glucosa que tú tienes en la sangre, midiéndotela por un poco, normal, entonces si pasa de los baremos que hemos dicho, pues, ya tienes un problema. Además, bueno, estas dos parámetros de aquí, que son las técnicas, pero que básicamente son que orinas mucho y que bebes mucho. Y con cualquier otro síntoma de los que hemos dicho antes, ya prácticamente puedes diagnosticar que eres diabético. Pero además, cuando vas al médico, porque ya no te sientes bien, te sientes cansado, tal vez que, hay dos testes, que son, ya definitivos, que son el test de tolerancia a la glucosa que lo que hacen es darte un vaso con mucha azúcar y te pinchan, te van midiendo cómo vas disminuyendo la glucosa en tu sangre. Entonces, por ejemplo, en un médico normal, los niveles de glucosa no van a molestar mucho y además, la caída empieza desde muy pronto y empieza a disminuir la glucosa en sangre porque tu cuerpo la va digiriendo y los tejidos la van conciendo. Pero en un individuo diabético, los niveles de glucosa son altísimos y además, tardan mucho más en el que se va a pasar. Este es un test ya definitivo. Y además, hay otro test que es el test de la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina son los lóbulos rojos de la sangre. Lo rojo de la sangre, eso es la hemoglobina. Y la hemoglobina es capaz de transportar el oxígeno y además transporta la glucosa. Cuando tienes mucha glucosa en tu sangre, lo que hace esa glucosa es ir a los lóbulos rojos y forman unos complejos. Entonces, si estos complejos que tienes y no desaparecen o los tienes o la contaminación de estos complejos, la presencia de estos complejos es muy alta, evidentemente es que tienes más glucosa en la sangre de la que debes. ¿Vale? Entonces hay también una tabla que te dice el riesgo de padecer diabetes, el riesgo de no padecer diabetes y además si ya lo tienes instaurado pues si tienes diabetes o no tienes diabetes. Y entonces ahora vamos a entrar ya en los tipos de diabetes. ¿Qué tipos de diabetes tenemos? Pues tenemos la diabetes tipo 1. Esta, más o menos, la conocéis todos, habéis oído hablar de ella, pero no es la más habitual. Esta no la tiene mucha gente, es una diabetes un poquito más rara. Entonces esta diabetes la característica que tiene es que el páncreas no produce insulina. Está muerto. No produce insulina. Entonces el tratamiento obviamente es administrar insulina siempre. ¿Vale? Estas son las diabetes que tiene todo el mundo. El 90% de la gente tiene la diabetes tipo 2. ¿Vale? Entonces esta diabetes la característica de estas diabetes es que el páncreas sí funciona pero no funciona bien. Y es que además esos tejidos como los músculos, el tejido liposo, el hígado, que cogen la insulina y la meten dentro para disminuir la glucosa en sangre, no lo hacen. Algo les está pasando que no obedecen a la orden de la insulina. Entonces eso se llama resistencia a la insulina de los tejidos periféricos de alrededor. ¿Vale? Y además solo una roya normal porque me parece que es importante. Pero no vamos a hablar luego de ella. Esa diabetes es excepcional. Estas diabetes solo las sufren las mujeres embarazadas. Hay mujeres que cuando se quedan embarazadas tienen diabetes gestacional. Y me parece que esto lo tiene la Mari la de cacharra. Que se quedó, le salió diabetes cuando se quedó embarazada de la Cristina y ya nunca jamás se le corrigió. Es que me lo dijo Mario el otro día. Yo no sé lo que pasa pero sí que es verdad que te aparece este aumento de no eliminación de alguna cosa y hay una... Normalmente se suele corregir pero hay algunas personas que se quedan. Entonces vamos a hablar de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. Entonces bueno, la diabetes tipo 1. ¿Qué hemos dicho? Pantrea formal, insulina, muy saludable, contenta, feliz, puede hacer su función. Pantrea de la diabetes tipo 2 algo le está pasando, no hay insulina. Es que no hay producción de insulina. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el sistema inmune, no sé si recordáis a estos dibujitos que la habíais así, que son los guardias civiles de nuestro cuerpo que eliminan todo lo malo de nuestro cuerpo, por lo que sea están reconociendo a las células que producen la insulina como no propias del organismo. Es como cuando cuando tienes un rechazo a un órgano que hacen un resplante de corazón de otra persona y tu cuerpo te está reconociendo como raro, como que no es tuyo. Pues esto es lo mismo pero tú mismamente. Tu propio sistema inmune te está reconociendo como raro tus propias células productoras de insulina y entonces las comes y no tienes, no produces insulina. Esto es básicamente la diabetes tipo 1. Entonces la diabetes tipo 1 bueno, así un poco más porque no es la que más nos interesa. Pues afecta a 20 millones de personas en el mundo que normalmente suelen estar en un diente medio y suele ser, esto viene, dicen que es por la diferencia de razas. O sea, los genes que tenemos en cada una, la raza carbopásica, la raza africana, la raza árabe, pues deben de tener algún tipo de genes que les hace padecer más diabetes tipo 1. Además, esta diabetes se suele diagnosticar en edades muy tempranas niño-adolescente o adulto-joven. No sé quién me ha acabado de decir, que no me acordará bien, que habría diagnosticado ahora mismo a una niña que tenía 6 años y es así. Ah, tú me la has dicho. A Pepo. A Pepo. Porque aparece muy, porque tu sistema inmune cuando empieza a funcionar en condiciones pues ya empieza a reconocer como extraño a esas células patriáticas y las empieza a matar. Y entonces suele aparecer en etapas muy jóvenes. Y luego, pues los factores, pues hay una redisposición genética, o sea, tienes genes que ya de por sí todo indica que vas a desarrollar diabetes, pero no es heredable, está, solo se heredan en un 10%, una cosa así. No es heredable. O sea, si mi madre ha tenido diabetes tipo 1, yo, puede que sí, puede que no, pero no hay una conexión directa. Y luego, pues factores ambientales, por ejemplo, si tienes esa redisposición genética, pues genes que te van a dar diabetes tipo 1 y encima, pues la puedes, estás expuesto a agentes químicos, a estrés, a la vacunación de los niños, dicen que genera la, que se desarrolla más diabetes tipo 1. Bueno, esto es un poco, pues no saben muy bien en la que se debe y en los factores ambientales, se interviene un poquito todo. Y el problema de esta diabetes es que no hay prevención. Obviamente, no es hereditaria, no sabes si la vas a sufrir o no. Entonces, no hay prevención. ¿Cuál es el tratamiento? Pues, lógicamente, una administración de insulina diaria y los que sois diabéticos, pues también sabréis que hay distintos tipos de insulina. Hay una insulina rápida y hay una insulina intermedia. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que no tenemos diabetes, no nos hacemos la idea del rollo que es tener diabetes. O sea, es que es un horror. O sea, vino al laboratorio y una chica leitona a hacer la tesis conmigo que tenía diabetes tipo 1, esta, la garrada. Y la chica tenía una insulina de larga acción que se tenía que pinchar cuando se marchaba a la cama para que mantuviese los niveles durante toda la noche, parte del día y tal y cual. Además, cada vez que comía, como tenía esa subida de glucosa, se tenía que pinchar insulina ultra rápida para bajar la glucosa. Todo esto en la tripa, en los brazos. No os podéis imaginar las bolas que tenía con la chavala que tenía 22 años, que es que se la detectaron con 4 o una cosa así. Claro, desde los 4 años pinchándose, aquí tenía una bola que yo le decía ¿qué es eso? Exagerado. Y yo nunca la había visto de cerca, nunca había visto a una persona diabética ese tipo de cosas, pero cuando tienes a una persona así y ves eso, dices, jolín, es que es un problema y es un problema otro porque además que el lobo tenía que claro, si no se controlaba bien y ella me estaba a sentir su normal, si se metía un chúter más de insulina de la que debía, le bajaba la misma cosa que nos decía tengo ahí la jeringa de glucagón, si me veis que me quedo cao, me la pincháis. Y claro, la gente se va como diciendo ¿por qué me está contando? ¿Cómo se voy a pinchar yo? ¿Qué comes un chocolate? Y es lo que hay. Es un rollo, la verdad es que es un poco... Es un rollo... Sí, lo sabe el que lo tiene. Entonces, bueno, este es el quitar el glucagón y bueno, si tienes un chocolate que te baja mucho la glucosa pues te tienes que pinchar el glucagón o comer alimentos si es que puedes ricos y glucosa. Lo más importante de esta diabetes es por lo que os he dicho, es que la persona es su propio médico, tienes que conocerte mucho, tienes que saber cómo funciona tu glucosa porque es que el problema es que cada uno el metabolismo de la glucosa funciona de una manera diferente entonces puede ser que a ti no te baje tanto la glucosa entonces no necesites tanta insulina o necesites más de otra entonces te lo tienes que conocer y eso lo tienes que hacer tú. Eso no te lo va a hacer el médico, el médico te va a decir tú vas a ir y te va a decir el médico bueno, mira, desgraciadamente eres diabético entonces te tienes que pinchar insulina pero claro, yo no voy a estar todos los días contigo de la mano para decirte te tienes que pinchar ahora te tienes que pinchar luego tienes que ser tú y al principio pues es complicado entonces es muy importante el autocontrol quiero decir al principio hasta que tú tu organismo te lo conozcas y cómo funciona tu glucosa tienes que medirte la glucosa en muchos puntos del día para saber cómo va variando tu glucosa. ¿Y tipo de lo de? Sí. Además una dieta saludable porque evidentemente no se puede si ya tienes suficiente glucosa en tu cuerpo no puedes comer muchos chocolates muchos azúcares tampoco es conveniente que comas muchos hidratos de carbono que vienen de la pasta de las harinas y todo bueno pues es eso una dieta saludable básicamente bien además pues deporte quiero decir aumentar la actividad física si no puedes correr o andar pero no salir a andar 10 minutos hay que salir a andar y cuando se sale a andar se sale a andar una hora porque a partir de los 25 minutos es cuando el metabolismo de todo nuestro cuerpo al principio se pone en funcionamiento como si dijésemos vías muy 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 rápidas que no consumen realmente energía o sea consumen energía muy rápida en los depósitos del glucógeno pero si por ejemplo queremos activar otra serie de energía como la que viene del 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 tejido al coso tienes que estar tiempo y es conveniente estar como una hora andando sin parar ahí es cuando al final de irte tu cuerpo empieza a funcionar bien ¿vale? eso es muy importante y sobre todo educación la educación este tipo de charlas pero no para la diabetes para todas las enfermedades es súper importante es muy importante conocer lo que pasa en tu cuerpo y de qué es si tienes diabetes qué es lo que tienes dentro y por qué tienes eso de una manera simple que no hace falta además que sea algo muy complicado pero es muy importante porque es que tú tienes que saber cómo regularte tú a ti mismo es lo más importante bueno esta es la diabetes tipo 1 y ahora la diabetes tipo 2 que es la que todo el mundo tiene ¿qué está pasando aquí? el páncreas normal y aquí tenemos nuestro páncreas pero es que veis la insulina anda un poco pocha la pobre es que no es producida bien por el páncreas y además como no es saludable esta insulina es imposible que haga su acción correctamente ¿sabes? entonces no se puede disminuir la glucosa en nuestro cuerpo entonces hay una deficiencia de insulina por parte del páncreas ¿vale? pero es que además hay una resistencia de insulina o sea los tejidos el músculo el hígado el cerebro no siguen las órdenes de la insulina no la de él no es como como una pieza de puzzle que empieza a no encajar dentro de la zona y no puedes emitir la orden entonces es un problema la diabetes tipo 2 es un problema más cómplica por ejemplo mirad esto es la incidencia de la diabetes esto es en 1995 esto es en la A2O en América y esto es la previsión para el 2095 esto es en Europa bueno tampoco es famoso hermano en Asia en Asia es exagerado el 90% de la población diabética es diabética tipo 2 y además se prevé que se multipliquen por 2 los casos de diabetes tipo 2 en la población en... nada en... ¿cuántos años? ¿cuatro? no más quince una cosa así ¿por qué? pues lo vamos a entender después esta diabetes es una diabetes que se llama heterogénea ¿qué quiere decir esto? que no es una sola causa que son varias se te... se te... se te estropea todo el cuerpo se te estropea el páncreas se te estropea los músculos se te desropea el hígado todo se te estropea todo y además hay unos factores genéticos porque esta diabetes sí que es del 40% al 80% heredable o sea que si en tu familia tu madre es diabética tu abuela ha sido diabética y tu bisabuela también y tienes todos los boletos para ser diabética eso seguro la podrás retrasar pero vas a ser diabético porque es que es que es un porcentaje altísimo bueno aquí sé que hay gente que sabe un poco más de de ciencia de biología y de todo eso y entonces es porque se han detectado pues una serie de alteraciones y mutaciones en sobre todo en estos tres genes que son muy importantes para la regulación de la síntesis de brufosa pero esto lo digo pues para la maricarmen y para esta gente que hay aquí y además hay unos factores ambientales que en esta diabetes son muy importantes y es por eso que la incidencia está aumentando mucho y que va a aumentar mucho en los 15 años hace 10 años solo se diagnosticaba de 10 a 20 años solo se diagnosticaba este tipo de diabetes en personas mayores de 40 años porque solo influía la edad solo pero que está pasando ahora mismo y por qué se va aumentando la incidencia en 15 años pues por la obesidad y por qué es la obesidad por el cambio de dieta y por la disminución de la actividad física no solo porque se haga menos deporte sino porque antes la gente trabajaba mucho más en el campo la actividad física aumenta muchísimo los trabajos eran mucho más dinámicos ahora hay mucha gente que trabaja sentada en el ordenador 10 horas y que a lo mucho das dos pasos para ir a la fotocopiadora a cogerte los papeles y volver a tu sitio ¿sí o no? no hay niña claro entonces esto es un problema y si no te obligas a hacer después un ejercicio pues es un problema y la dieta todo el mundo estamos cambiando de dieta y sobre todo la gente que vive aquí no tanto pero en ciudades grandes es increíble porque tienes una hora para comer si no te da tiempo coges te compras un hamburguesa bocadillo o lo que sea te lo comes comida rápida grasas grasas y muchos azúcares y esto está generando que aumente la diabetes tipo 2 obesidad y después desarrollo de diabetes tipo 2 estos son los que no pierden peso Antonio estos son los gorditos si y bueno solo mencionar otra causa de los hombres ambientales que está ahora muy muy de auge y es el ambiente uterino de la madre si tu madre ha comido mucha mucha azúcar o ha padecido la diabetes gestacional o se dan una serie de modificaciones durante tu proceso cuando tu estás dentro aumenta mucho la probabilidad de que seas diabético tipo 2 pero bueno esto es por otra cosa que no vamos a ir más adentro porque es un poco complicada pero bueno básicamente es por el cambio de la dieta y de la actividad física ¿cuál es el tratamiento de esta diabetes? pues evidentemente el tratamiento de esta diabetes es más complicado ¿por qué? porque es una es una enfermedad que afecta a todo nuestro cuerpo primero la prevención de esta diabetes la prevención es súper importante porque es una diabetes heredable entonces como es una diabetes heredable puedes prevenirla retardarla o incluso en algunos casos no la llevan ni a aparecer ¿cómo? más actividad de deporte y sobre todo una dieta saludable otro tratamiento evidentemente de insulina porque el páncreas también empieza a disminuir un poco y sobre todo también en este tipo de diabetes serán las pastillas las pastillas que te dan para los diabéticos estas pastillas lo que hacen es por lo que os he dicho antes por ejemplo en el páncreas lo que hacen es producir más insulina en el músculo lo que hacen es disminuir la resistencia o sea acoplar mejor la insulina a ese tejido para que pueda para que pueda reaccionar aquí en el intestino y en los riñones se inhibe o sea se prohíbe que se absorba más glucosa porque ya tenemos suficiente y en el híbrido lo que hacen es bloquear la producción de glucosa de ese congelado que nosotros teníamos ahí y entonces con eso se intenta disminuir más la glucosa y bueno hasta aquí un poco la clínica de la diabetes sabemos por qué se produce la diabetes qué tipos de diabetes tenemos cuáles son los tratamientos y tal y cual ahora vamos a empezar con la parte más experimental esta tercera parte de la tora que es más corta os voy a hablar de lo que lo que vi en el congreso de diabetes internacional que estuvimos en Estocolmo que son los tratamientos que tanto las empresas farmacéuticas como los médicos están ya poniendo en marcha y que bueno están investigando sobre ello no es tan experimental como lo que nosotros hacemos en los animales pero sí que bueno pues hay bastante debate y parece ser que son los nuevos tratamientos y las esperanzas de un futuro mejor ¿vale? entonces vamos a empezar con el bypass elástico todo el mundo lo habéis oído esto es la reducción de estómago que se hacen los obesos mordidos esto todo el mundo lo habéis oído incluso algunos tendréis personas cercanas que también se lo han hecho porque yo conozco a varias en Bruselas el bypass elástico simplemente es que te cortan un cálculo con un trozo de estómago este trocito hacen así esto es el intestino y se une esto con esto lo veis aquí y el resto te lo mandan aquí porque necesitas meterlo ahí porque produces enzimas y lo tienes que meter a uno ¿qué pasa con esto? pues que se disminuye muchísimo el tránsito o sea comes menos y evidentemente pues albazo entonces es un tratamiento para la obesidad muy bien lo que pasa es que han visto que en todos los individuos en todas las personas que se hace este bypass gástrico aquellos que son diabetes tipo 2 la diabetes desaparece y no saben por qué pero claro evidentemente es un tratamiento porque si se te hacen un bypass gástrico y resulta que desaparece la diabetes tipo 2 si, si es así es que estábamos todo el mundo alucinando y se revierte y se revierte y te viene la glucosa pesante y la glucosa las altas complementarias de la glucosa desaparecen pero hay efectos secundarios y el problema de esta vez con otras es que lo primero es que es un tratamiento de obesidad mórbida lo que pasa es que pierdes muchísimo peso si una persona que ya es diabética que no es obesa y ya pierde peso de por sí encima va a perder 30 kilos es que se va a morir pero se va a morir por otra cosa entonces claro los efectos secundarios en el tratamiento de la diabetes son completamente distintos a nosotros ¿vale? y además hay mucha controversia porque por ejemplo se disminuye la absorción porque disminuye el 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 tracto digestivo entonces ¿qué pasa? por ejemplo solo un caso el calcio tú no absorbes tanto calcio para tu organismo y en las mujeres se genera como una especie de osteoporosis que no es la típica osteoporosis pero claro tú tienes menos calcio los huesos se debilitan y hay muchísima gente que ha tenido bypass gástrico que se ha caído y por una simple caída ha tenido una ruptura de cadera bueno impresionante y muchas infecciones muchos metidos por eso todavía es es un recomiendo para la obesidad pero para la diabetes los endocrinos no lo recomiendan no lo recomiendan de momento y luego otra técnica muy novedosa son los trastates los trastantes de los islotes los islotes de lánge tras lo que producía la insulina y el glucaba coges un donante que claro también se tiene que morir cogemos los islotes o sea eso no se puede saber de una persona viva no ya lo vas a ver y los metes en el hígado no en el pandeas lo inyectas y lo metes en el hígado y esos islotes se empiezan a producir entonces estos ratones esto es un tratamiento para la diabetes tipo 1 porque no tienes glucosa pues entonces ¿qué pasa? que estos islotes entran en el hígado y el ratón parecía que funcionaba muy bien no había mucho rechazo es como cuando te hacen un un trasplante de corazón o sea no había no tenías rechazo pero cuando se ha hecho en humanos en personas sí que ha habido bastante rechazo una respuesta del sistema inmune bastante problemática y entonces volvías a ser diabético o sea se te corregía durante un tiempo pero luego te volvía a revertir otra vez entonces lo que están estudiando ahora porque evidentemente es un buen método es cómo meter esos islotes sobre como si dijésemos un chubasquero para que el sistema la policía que tenemos en nuestro cuerpo no los vea pero a la vez ese chubasquero le tiene que dejar sacar la insulina y el ratón entonces es un poco complicado están ahí trabajando sobre matrices y tal y otro problema muy gordo es el donante volvemos otra vez a lo mismo tiene que haber más accidentes para que tengas ahí una fuente de donantes entonces en lo que se está trabajando ahora y un chico muy amigo mío está trabajando en el tercer piso del edificio es en el trasplante de cerdo en este caso son monos porque no podemos hacerlo todavía en humanos pero es de coger los islotes del cerdo que los genes del cerdo es que son súper parecidos a los de humanos aunque sean muy distintos algunos no tanto pues se cogen los islotes del cerdo y se quiera meter en personas con diabetes tipo uno si se pudiese hacer eso porque si se meten en los islotes y también se cubren con un chugasquero y se inhibe el rechazo de nuestro cuerpo es que encima tenemos aquí una fuente ¡puff! 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 tenemos una fuente impresionante para los musulmanes no tanto pero para nosotros igual sí los musulmanes lo tendrán que hacer de cordero pero oye es lo que hay entonces bueno se está trabajando mucho mucho en este en este trastante más que en este otro porque es que en este otro tenemos el problema de la... ¡ah, no! porque los islotes no se pueden fabricar o sea tú no haces por X islotes y si te funcionan bien y si te dejan de funcionar durante tu vida se van regenerando eso pero no por ejemplo ahora no se puede trabajar con ellos en la diabetes cuando tus células de insulina que producen insulina empiezan a dejar de funcionar esto es otro tema de investigación desde el que estamos haciendo ahora en el laboratorio hay un cambio de las células que producen glucagón cambia se transforma y se transforma en las células que producen insulina ¿por qué? porque tu cuerpo se está dando cuenta que no tiene suficiente insulina y está intentando tener un mecanismo para contrastar eso pero es que al final es tanto el daño que tienes en tu organismo y los mecanismos que no sabemos que están pasando que destruyen tanto esas células que ya eran productora de insulina como las otras entonces es un poco lo que están haciendo es investigar por qué unas células pueden pasar y adquirir la capacidad de producir insulina porque si se consigue regular eso y saber qué está pasando lo puedes hacer al principio están me están inventando pero es complicado es muy complicado es otra técnica que son lo que os la digo esto es en lo que están trabajando ahora las farmacéuticas mucho estos son títoras son unos inhibidores de lo que os he explicado antes de los transportadores que cogen la glucosa y la meten dentro de nuestro organismo entonces si tú bloqueas esas bombas no entra la glucosa dentro de nuestro organismo y lo que pasa es que disminue la glucosa en su red entonces lo que están haciendo las farmacéuticas son terapias combinadas entre estas píldoras y las otras píldoras que ya estaban comercializadas y ya por último tenemos lo más novedoso que se dijo en el congreso de este año que fue la terapia antiglucagón porque ya habéis visto que hay un aumento de glucagón enorme en individuos teóricos esto no debería de ser así entonces ¿por qué está pasando esto? si se consiguiese disminuir esto pues a ver qué pasaría y ya hay grupos que creen que el glucagón es la condición sine qua non ¿qué quiere decir esto? que si se consigue destruir el glucagón no desarrollas diabetes esto es un poco atrevido de decir si es como que la insulina no pasa nada aunque no tengas insulina si destruyes el glucagón no vas a sufrir diabetes esto es lo que están diciendo bueno entonces sobre esto ya hay un montón de investigaciones hechas que han visto que si tú inhibes o sea bloqueas la acción de este glucagón baja muchísimo la glucosa en sangre muchísimo y además si coges este ratoncito lo modificas genéticamente y no produce glucagón y además lo tratas para tú generarle diabetes destruyendo sus células que producen insulina debería de ser diabético porque no tiene insulina aunque no tenga glucagón no desarrolla diabetes nada o sea está bien el metabolismo está bien ¿y qué está pasando ahí? pues evidentemente el glucagón es súper importante ya a la hora del desarrollo de la diabetes pero ¿qué está pasando con eso? porque las farmacéuticas os podéis imaginar que muere y muere y detrás de todo esto pues están pero el problema que tienen todos estos estudios es que se generan muchísimos tumores en páncreas en músculo en hígado en todos los sitios entonces obviamente pues de momento hay que estudiar muchísimo qué está pasando con esos 700 glucagón y y bueno y ver qué está pasando y conocer bien los mecanismos por los cuales el glucagón influye en el control del área diabetes y por qué se desarrolla o no bueno pues hemos llegado a la parte final de la charla que no quedan más que 5-10 minutos no os preocupéis y vamos a hablar de mi trabajo porque llegados a este punto mi trabajo está englobado directamente en las terapias anti-glucagón por la hidroglucagonemia que nosotros veíamos y además cuando tienes el shock hipoglucémico que te baja no se genera el cuerpo debería de reaccionar produciendo glucagón no hay secreción de glucagón algo está mal con la secreción de glucagón entonces por lo que me pagan es por estudiar la secreción de glucagón en condiciones normales y en condiciones diabéticas entender mejor los mecanismos moleculares para poder controlar mejor esa secreción de glucagón en las células y ver si está implicado o cómo lo podemos modificar para controlar yo no creo que sea la causa o sea que si no tienes insulina esto ya es a modo de opinión que si no tienes insulina y no tienes glucagón no vayas a tener diabetes yo no lo creo yo creo que la insulina es la causa que desencadenó la diabetes pero sí que es verdad que si se consiguiese corregir todo ese exceso de glucagón que nosotros tenemos en el cuerpo probablemente se corregirían muchísimas enfermedades asociadas a la diabetes y la calidad de vida de los diabéticos aumentaría muchísimo muchísimo de ahí a pensar que si corriges la secreción de glucagón vas a corregir la diabetes yo todavía no me lo creo demasiado pero sí que es verdad que es muy importante y que tenemos que estudiar sobre ello y de hecho yo estoy estamos ahí en nuestro grupo de investigación entonces ahora ya sé que estáis cansados y que os estoy metiendo una chapa del tiempo pero si queréis lo dejamos aquí porque ahora bueno os puedo hablar de lo que había preparado que es son dos partes muy pequeñitas de dos proyectos que estamos haciendo ahora en mi laboratorio es más mi trabajo es más complicado porque es más científico entonces igual estáis un poco más perdidos pero pero seguimos ¿no? bueno pues el primer proyecto es un proyecto que hemos empezado ahora con el estudiante que tengo que es un proyecto basado en las nuevas terapias estas de los bloque de los que bloquean la absorción de los tipos desde el intestino y desde los riñones y que bueno de momento tenemos solo resultados preliminares tenemos que seguir y luego el segundo proyecto del que voy a hablar que es muy pequeñito es una parte este ya hemos conseguido algo hemos descubierto algo es una como se dice un granito de arena en la ciencia en la diabetes y bueno se lo voy a contar un poquito y es lo que queremos publicar ya en dos o tres meses porque tenemos más o menos todos los resultados hechos y lo queremos publicar y es de lo que hablé cuando estuvieron en el congreso que nos cogieron entonces voy a hacer un resumen muy 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 resumen de los dos proyectos pues para que veáis un poco realmente la ciencia ciencia y realmente lo que trabajamos los científicos los científicos los científicos los científicos los científicos bueno el primer proyecto que es el pequeñito que tenemos resultados preliminares que no tenemos resultados todavía muy esperanzadores pero no es estudiar si la secreción del broncagón si la producción del broncagón se ve afectada por la modificación de estos transportadores que los conocéis todos ahora mismo y en especial por este el tipo 2 porque este es un tratamiento ahora mismo de las farmacéuticas contra la diabetes este proyecto se basa en que pues básicamente ya lo conocéis en que estos transportadores son el responsable del 80% además del 80% de la glucosa que hay en nuestro cuerpo además hay un grupo de investigación que ha publicado que hay presencia de estos transportadores en las células productoras del broncagón o sea que no solo en los riñones ni en el intestino que es que están en las células productoras del broncagón con lo cual igual tienen algo que ver ahí y que además este inhibidor que es un inhibidor que ya está comercializado ha sido publicado que aumenta muchísimo la secreción del broncagón ¿qué quiere decir esto? que si tú te estás tratando con la diabetes con esto para aumentar la fisurina pero es que además que está aumentando la secreción del broncagón pues lo mismo me da que me muerda un perro que una perra porque por lo que arreglas por un lado estás estropeando por el otro entonces lo que nosotros la hipótesis que nosotros decimos es esa pues igual puede ser que este aumento de la secreción del broncagón sea debido que se ven las chingas con diabetes que están tratados con esta molécula es por el tratamiento con esta molécula no lo sabemos tenemos dos objetivos que es analizar la presencia de estos transportadores en las células productoras del broncagón y de insulina y además ver qué pasa con la secreción del broncagón cuando le aplicamos este inhibidor de los transportadores ¿cuánto tiempo tardes en la accedida? ahora lo vas a ver para ello necesitamos modelos animales tenemos unos ratones que tienen una luz en las células que producen el broncagón otros que tienen otra luz en las que producen insulina y otros que no tienen luz que son los animales normales ¿vale? entonces llega el sacrificio de los animales entonces tenemos nuestros ratones y los tenemos que matar porque tenemos que coger el páncreas básicamente entonces bueno esta es nuestra sala de disección y el ratoncito está aquí y aquí está lo hemos matado por dislocación cervical básicamente se llama ¿pero es guiante? pues te pones así y le tiras del trago y lo matas pero es el método más rápido o sea el ratón casi no sufre es que si no pierdas mucho tiempo ¿cuántos manos al guiante? ¿cuántos manos al guiante? ¿cuántos manos al guiante? ¿cuántos manos al guiante? pues para ver la presencia de nuestros transportadores pues matamos unos 8 10 ratones es que si no no se les muestra ¿todos los días? no todos los días tres días a la semana no todos los días no la verdad no la he actuado 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 lo que se hace es abrir el ratón como me está diciendo esto es un poco me ha pasado me ha pasado es divertido aquí está el páncreas como ¿estáis viendo? está el orejito entonces esto es la retornía en el páncreas lo que vamos a hacer es meterle en el páncreas para que se vigiera y podamos coger los islotes solos y separados porque claro todo esto es la teoría pero ahora es la práctica entonces lo que hacemos es por el conducto este que es el conducto polédoco que ahora mismo no voy a hablar de él porque se llena de piedras de la vesícula donde no existe mucha gente y sobre todo las mujeres tienen un montón de problemas ahí este va directamente al páncreas entonces cogemos este conducto que es este de aquí le inyectamos con una jeringa la solución para que se coma lo de alrededor de nuestros islotes y luego cogemos el páncreas bien aquí esta es la solución y esta es la la canudación o sea la canudación es meter la canuda dentro de si no esta es la la jeringa y este es el es muy complicado de hacer porque encima no utilizamos ni mi microscopio ni nada y es complicado pero bueno es muy divertido y luego pues el páncreas cuando inyectamos la solución con el enzima que se va a comer todo lo de alrededor pues queda así porque está inflado ahora lo veis me da un osco que me muero bueno luego cogemos el páncreas lo metemos dentro de un tubo y hacemos los lavados porque ya se ha digerido y aquí estoy cogiendo los islotes porque es como es como coger peras básicamente pero en versión laboratorio tú llegas allí y cuando vas a las peras pues tienes que coger las peritas así del árbol ¿sabes? pues esto es lo mismo pero en la placa pues es como si tuvieses muchas hojas y ahí están las peras y entonces las vas cogiendo que son los islotes y los vas pasando a otro sitio y ahí pones la muestra estos son los islotes que es lo que hemos visto antes así son estos son islotes verdaderos así esto es la apariencia que tiene un islote de landerfans aquí están todas las células que producen la insulina producen el rucagón producen la somatostalina producen todas las hormonas que regulan la glucosa de nuestro cuerpo todo que está ahí entonces sobre estos islotes que vienen de ratones con luz en las células productoras del rucagón y con luz en las células productoras de insulina los pasamos por una solución los metemos en una máquina que tiene un láser que lo que hace es detecta esa luz y entonces lo que vamos a obtener va a ser células alfa o sea productoras del rucagón purificadas del resto de las células y células productoras de insulina purificadas entonces todo lo que veamos aquí todos los genes que veamos que están aquí y todos los genes que veamos que están aquí son debidas solo a esas células por eso lo hacemos así esto es un proceso esta máquina cuesta más de 300.000 euros y cada láser que tenemos aquí cambiarlo cambiarlo simplemente el cambiarlo cuesta 30.000 euros y estos modelos animales con luces generarlos es también una barbaridad de cada vez esto es el problema de la ciencia que necesitas mucho dinero para conseguir un granito de arena ese es el problema pero bueno creo que merece la pena porque al final esto es la esperanza esto es la esperanza de que te cure una enfermedad pero bueno entonces después de esto cuando ya tenemos nuestra célula crítica pues miramos los genes por medio de una PCR que es la técnica por excelencia del siglo XX y del siglo XXI para detectar los genes que tienes en las distintas partes entonces bueno gráfico lo siento esto es control positivo es el hígado o sea perdón el riñón en el riñón hemos dicho que estos transformadores están seguros o sea que hay presencia de estos transportadores y aquí los veis claramente pero como veis no hay ni azules ni negros deberían estar aquí eso es que no hay presencia entonces nuestra hipótesis bueno ahí anda lo que concluimos es que no hay presencia en estos transportadores ni en células productoras de glumabón ni en células productoras de insulina pero esto es un modelo normal que no tiene diabetes habría que verlo ahora en un modelo de ratones diabéticos pero lo tenemos que generar y esto cuesta muchísimo y estamos trabajando en lío pero para generar un modelo diabético es complicadísimo este es el problema ahora vamos a ver el segundo objetivo que es ver la secreción de glumabón y para eso cogemos los islotes los veremos en esta máquina eso está un poco esto aquí le ponemos las sustancias que nosotros queremos ver cómo reaccionan nuestros islotes y al final obtenemos este gráfico y como podéis ver no hay diferencia entre unas condiciones y las otras o sea que aunque le ponga la rapaglifocina o sea el inhibidor de nuestros transportadores no hay diferencia de tener o no glucosa entonces la rapaglifocina gracias a Dios en individuos normales parece parece que funciona bien o sea que no aumenta la secreción del glucagón pero otra vez hay que hacerlo en modelos diabéticos porque el glucagón estaba bien en individuos normales el problema es cuando tienes diabetes con lo cual ahora todo esto hay que hacerlo en modelos diabéticos bueno pues todo este proyecto lo ha hecho mi estudiante y lo va a presentar ahora y bueno y luego tenemos que seguir con el modelo diabético entonces esto es el primer proyecto y ahora ya el último proyecto y con esto ya acabo que es el que más orgulloso que estamos de ello porque es nuestro granito de arena a la gente de momento lo que vamos a hacer es por eso os explicaba antes acerca de la somatostatina la somatostatina ahora mismo está descrita que influye mucho en el control de la glucosa ¿cómo? inhibiendo la producción de insulina y inhibiendo la producción de glucagón pero nosotros queremos ver qué pasa con la somatostatina y la glucosa en diabetes cuando tenemos altas concentraciones de glucosa este gráfico no sé si lo habéis visto ya pero bueno básicamente concentraciones de glucosa altas a medida que van aumentando las concentraciones de glucosa aumenta la insulina disminuye el glucagón pero hay unos tíos americanos que han visto que agondraciones ni altas de glucosa mirar el glucagón que hace y esto está corroborado como hemos dicho antes en pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 entonces ¿qué está pasando ahí? estamos teniendo ese aumento de glucagón en nuestra sangre bueno pues el aumento de glucagón en nuestra sangre o sea la glucosa que es el excedente que nosotros tenemos nuestro como si dijésemos nuestro nuestro interruptor para producir el glucagón puede actuar directamente sobre las células productoras del glucagón o igual puede estar actuando sobre las células productoras de sematostatina producir sematostatina y esta sematostatina ejerce un efecto sobre las células productoras del glucagón esto es más complicado es como si tu madre te dice Ana, haz la cama es un efecto directo de mi madre en mí de la sematostatina en las células productoras del glucagón pero si viene mi padre y me dice Ana, he dicho tu madre y hagas la cama es un efecto indirecto mi padre es la sematostatina mi madre es la glucosa y yo soy la célula que produce el glucagón la cama la vas a hacer igual la cama la vas a hacer igual y esto o sea la sematostatina produciría la emisión del glucagón básicamente entonces todo esto lo hemos hecho en dos modelos animales uno en los cuales son modelos normales que los hemos tratado con una toxina que es la toxina de la dicteria que lo que hace es inhibir la acción de la sematostatina esto es otro reto y entonces hemos visto que en un individuo normal aumentamos la condensión de glucosa la secundación del glucagón funciona bien y se divide con la glucosa pero mirad aquí tratamiento con la toxina no hay somatostatina en la acción de la somatostatina y a partir de esa condensión de glucosa la secundación del glucagón aumenta muchísimo con lo cual se puede decir que en la ausencia de la somatostatina altas sensaciones de glucosa diabetes ambiente diabético produce la secundación del glucagón yo sé que esto es más complicado pero bueno ya acabo otro modelo animal imaginaos dos perales uno en un suelo con muchos nutrientes el otro en otro suelo sin potasio pues esto es lo mismo animal normal con somatostatina animal normal sin somatostatina y entonces lo que hemos visto en estos gráficos es que en los animales donde hay somatostatina no hay cambio con altas concentraciones de glucosa y sin embargo los animales donde no hay somatostatina altas concentraciones de glucosa producen un aumento de la secundación del glucagón tanto aquí como aquí y además lo que hemos visto también porque hemos dicho ¿cómo se hace el efecto de esa somatostatina sobre las células de la somatostatina? igual teníamos que ver unas antenas que son las antenas que cogen la somatostatina y que dicen ah, tú eres aquí ven que te voy a coger igual estas antenas son los receptores de somatostatina que están en las células del glucagón y bueno, esta es la conclusión y sí que hemos visto presencia de estas antenas en las células productoras del glucagón con lo cual nosotros creemos que la glucosa a la sustentación de glucosa en individuos diabéticos produce somatostatina y esta producción de somatostatina por medio de estas dos antenas características de las células del glucagón están inhibiendo la producción del glucagón y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo esta somatostatina en individuos diabéticos y por tanto la conclusión de esto es que la somatostatina se implica en la inhibición de la sección de glucosa que probablemente lo estoy haciendo por los receptores de somatostatina 2 y 3 y que la somatostatina podría ser una nueva diana como terapia para la diabetes porque se puede emitir la sección de glucosa por medio de la somatostatina y ahora sí que he acabado que he acabado que he acabado y ahora sí que he acabado de la presencia por medio y ahora sí que he acabado de la presencia La siguiente charla es viernes 5 de febrero a las 9, el título es Somos la Educación que recibimos y está impartida por Fermín Navaridas. A ver, siguiente charla, viernes 5 de febrero a las 9, aquí, título Somos la Educación que recibimos, impartida por Fermín Navaridas, que es el marido de la Mariana, y es profesor de la Universidad de La Rioja.